Bueno, que aquí, por ejemplo, en las Cortes, cuando ha salido la reivindicación de un cambio de modelo de financiación, todos los grupos unánimemente lo han firmado y lo han apoyado. O sea que, si se quisiera, se podría hacer. Sí, lo que pasa también es que el otro día parece que un poco lo que pasa aquí da igual respecto a Madrid. Es decir, el otro día fuimos a escuchar a Chimo Puig en Madrid, en la Moncloa, que hubo un encuentro con Pedro Sánchez y a la salida contó una serie de cosas y luego Moncloa envió una nota en la cual parecía que habían estado dos reuniones distintas. Es decir, parece que vas a Chimo y te dicen sí, sí, y luego pues nada, ya haremos lo que queramos. Y estos de la periferia que se apañen. No sé qué pensáis, como reflexión final que acabo de soltar. Sí, y enllaçante en una cuestión de abans que yo no había dicho res, pero que me semblé muy interesante. A mí, como principio, el regatez no m'agrada. M'agrada la claredad de las reglas, ¿no? Pel que dèiem dels lobbies, etc. Vull dir, hay un momento en que los vascos trauen X miliones y al final Rajoy puede aprobar presupuestos y nos parece un escándol casi moral. Y yo creo que lo es. Yo creo que lo es. Pero porque no hay una claredad en las reglas. Y lo he dicho antes, yo creo que esto es básico. A partir de ahí, con más fuerza política tenga es mejor, pero yo creo que hay unas cosas que no han de estar... No han de estar tornando a la origen. Si hemos de hacer unos presupuestos, hemos de comenzar de cero. Y a partir de ahí, determinadas partidas, determinadas cosas pueden negociar, pero no puedes negociar la cuota basca en sí para aprobar unos presupuestos. Es que eso no es de un país serioso, no es de un estat donde los ciudadanos pueden prever no sé de quins recursos disposaran i com poden funcionar les coses. A partir d'ahir, jo crec que precisament per aconseguir això, els valencians, per aconseguir aquest pacte de claredat, els valencians necessitem tindre molta força per a que aquesta renegociació ens siga més favorable del que ha sigut fins ara. Arribarem al sistema autonòmic, i això explicat per catedràtics d'economia. A Madrid a negociar, què costava? No sé, les venes d'un hospital o la llitera. I clar, els funcionaris de Madrid, que eren perros viejos, doncs ho feren tot, valorat per molt menys del que era. I a partir d'ahir hem tingut els problemes que hem tingut. Jo crec que hem d'anar ja escaldats com els gats i hem enfortits en la nostra autoestima i en la nostra, diguem-ne, enviar a la gent a negociar, però a negociar amb força política, no a negociar amb vergonya ni en cap això d'inferioritat, no? Vull dir, a negociar a cara de perro, vull dir, i com si foren catalans o com si foren bascos o com si foren gallecs o andalusos, o canaris, vull dir... O todos, que todos nos adelantan. Parece que tot el món sàpia negociar millor que nosaltres aquestes coses, és al·lucinant. Tu què penses, Kiko? Jo, a veure, la diferència que veig principal és un concepte molt senzill que es diu Garrot. És a dir, crec que el polític respon a lo que fa. O sigui, si ell, el seu superior de Madrid, el pot tirar de la llista i no sé què ens ho comptes, al final jugarà la lògica i la seva supervivència. Ara, si ell sap que s'hi torna a casa de buit, aniran a chillar-li i el buscaran pel carrer, a Catalunya han passat moltes coses que poden valorar problemàtiques o no, però vull dir, al final, si Puigdemont i Compañer no es tiren arreu en un moment determinat i tenen tants problemes, és perquè tenen unes organitzacions civils de mobilització popular darrere que si ells no responen als promeses, ho pagaran a les eleccions o aniran a buscar-los a casa. És a dir, és poc amable, la política no hauria de ser així, la política és com va, la gent respon a incentius i l'incentiu que falta sí... No he de buscar-la, diagascú. No, però és que l'incentiu que falta sí, és que si tu tornes de buit, els teus propis militants i la teva gent, vai, i no fa falta que busque a casa, però et brama pel carrer i t'és vergonya. I al moment que ells tinguen vergonya de tornar de Madrid de buit i quan vagin allí diguin, hòstia, li diguen al jefe de Madrid jo no puc tornar a buit perquè la liarem. I crec que tots responen, l'ho vista bé, però és mobilització popular, així contra els nostres representants, no els madrileños, els madrileños responen a la seva gent, tu tens que anar a pesteus. Sí, yo, Blanca, ¿querías? No, yo simplemente decir que coincido con lo que dice Kiko y en ese sentido, por ejemplo, cuando salió Puts a anunciar lo del 10% de inversiones, pues si luego es el 7, que la gente, que sepa qué está pasando y que, por eso lo de la importancia de la pedagogía, para que luego vengan y le pidan explicaciones, pero no era el 10, y no se quede todo en el aire de... Pero la pregunta es, ¿los diputados valencianos del Congreso votarían un presupuesto con un 7% de inversiones sino con un 10%? Sí. Esa es la pregunta. No, a ver, yo no recuerdo en el Congreso de los Diputados un diputado o diputada de un partido que haya votado en contra de su grupo, excepto un diputado 2 de Teruel contra el trasvase del Ebro. Y Luisa Fernanda Rudi, Rudi votó en contra. Bueno, sí, Teruel Zaragoza de Aragón contra el trasvase del Ebro cuando lo aprobó el Gobierno de Aznar y se convalidó en el Congreso de los Diputados y uno o dos diputados del PP votaron en contra. Entonces, pero no recuerdo ninguna vez más en las que se haya roto la disciplina de partido. La fuerza, digamos, o el poder de los partidos en ese sentido está en negociar para que su grupo le apruebe las enmiendas correspondientes o consiga, y eso es lo que no hemos tenido en los políticos valencianos, en los partidos, en la parte valenciana de los partidos nacionales. Esa fuerza yo nunca la he visto. Realmente, no sé, en los años 80 que yo era más joven y no lo seguía tanto, pero desde que sigo más o menos la actualidad yo no he visto ese poder o esa influencia nunca. Javi, Joan Fuster en l'any 80, ho dic perquè estic llegint un llibre que es diu notes d'un dels fichos, que són articles que publicaven que i d'onde, en l'any 80 se feia creus perquè els empresaris de la taronja valencians agafaven el garrot i matxacaven a Abril Martorell precisament per permetre la importació massiva de cítrics del Marroc. Són els que el voten, i no diuen res, callen això i ho responsabilitzaven. No Abril Martorell, que era valencià, sinó els seus votants que no reaccionaven davant d'una cosa que anava contra els seus interessos però a més d'una manera flagrantíssima. I jo crec que aquesta continuïtat s'ha produït històricament. De hecho, hay diputados valencianos que votaron a favor del actual modelo de financiación que claramente perjudica a los valencianos. Bueno, sí, el propio presidente creo que estaba en el Congreso. Es verdad que aquello, bueno, técnicamente, tú, Javier, te lo sabes mejor, pero bueno, se pensaba que el modelo no era tan malo, ¿no? Pero luego... El modelo de 2009 mejoraba el de 2002, llamado, por cierto, modelo Zaplana. Y que era... Es una cosa que se debe notar y que, vamos a decir, el modelo Zaplana es el que nos ha llevado durante estos años a la situación en la que estamos porque es verdad que se mejoró un poquito en 2009 con la renegociación, pero se quedó muy lejos de cómo debía ser, ¿no? Y ese, el de 2009, es de, digamos, el que se aprobó el PSOE con apoyo de Andalucía y de Cataluña. De hecho, hay aquí una cierta sorpresa, en fin, y todos los catalanes que cuando se ha aplicado ha sido muy menos beneficioso del que ellos mismos habíamos planteado, ¿no? Pero todo esto ve porque hay una información que no es tiene, que no hay transparencia y hay unos... como los coeficientes de Google, etcétera, ¿no? Todo esto... Correcciones mágicas. Esas correcciones mágicas que al final te presenta a l'Estat y te dice esto es lo que te toca que hay dios, ostres, pues mira, no va a ir a Dismay. Sí, pero hay una cosa añadida y es que el sistema, por culpa del gobierno central que ha estado amarrando, el sistema necesita una financiación adicional, es decir, no hay dinero, el sistema necesita 16.000 millones más aproximadamente de lo que tiene ahora. Entonces, si tienes 16.000 millones menos, los que estaban más o menos bien están ahora muy apretados o un poquito mal, se están quejando, pero los que estábamos muy mal estamos muchísimo peor. Entonces, es decir, es un problema que están de acuerdo todas las comunidades autónomas. Hay un problema de recursos globales que tiene que haber más dinero del Estado, de la administración del Estado para las comunidades autónomas y si ese problema se soluciona, a mí me lo han dicho los técnicos, José Antonio Pérez y Rafa Benito, los dos coinciden y coinciden casi todos. Si tú pones 16.000 millones más, se arregla el sistema de financiación, la comunidad valenciana puede tener, acercarse a la media y las otras comunidades no van a bajar de... O sea, no les vas a quitar dinero a nadie para que mejore la situación de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, otras comunidades que están peor financiadas actualmente. Pues hasta aquí esta última reflexión de Javier. Yo quiero agradecer a nuestros invitados, a Kiko Miralles, gracias. Así es. Blanca Nicasio, gracias. Gracias. Ignasi Muñoz, muchas gracias. Así es. Y Javier Alfonso, muchísimas gracias. Se despide Chimaguay en esta tertulia en Plaza Radio sobre el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Escucha todos los podcasts de Plaza Radio en plazaradio.es, en valenciaplaza.com o suscríbete a nuestros canales en iVoox y Apple Podcast. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.